...puedan vacunarse con esta nueva variante de la COVID-19. Es importante cuidar nuestra salud. Estoy con Yolanda Medina en el set. Señores, me voy a un corte, pero regresando del corte. También regreso con Yolanda y la carta notarial que tenemos en mano exclusiva. Ya donde hoy día nos han dicho que hoy día se firmaba y se entregaba en tus manos. Yolanda, ya nos acaban de decir que se entregaría la carta notarial en tus manos. Nosotros la tenemos, por la cual Marisol le da 72 horas a Yolanda Medina para que se rectifique de algunas palabras que ella habría mencionado. Como por ejemplo, que soy un amante y quita maridos. Que es lo que habría mencionado Yolanda respecto de Marisol. Perdóname, no, pero es otro lo que sea. Pero bueno, menciones lo que exactamente habría dicho ella. Lo que habría dicho ella exactamente sobre ese tema. Ah, me dice que soy una mujer bipolar, que soy una hipócrita. Es lo que tú deberías mencionado a Marisol. Pero me voy a un corte y regreso con lo que Yolanda y su abogado, el doctor Paulo Mergaray, harán directamente contra Marisol. Se viene la guerra de abogados y de torresos judiciales. Ya, volvemos. No seré capaz de vivir sin Kunal. No será posible. Mauli muy cerca a la verdad. Debo olvidar esto. Tengo que olvidar a Kunal. No puedo engañar a Mauli. Nandini. Un accidente. Nandini, ¿pero qué es esto? Lo cambiará todo. Silcila, la sombra del pasado. Este martes a las 11 de la noche por Panamericana. Dento Triple Acción mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento me aliento fresco. Siento su boca fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dento Triple Acción, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. ¿Creer es? ¿Para el campeón? No, para la campeona. Que unos chimpunes son el primer paso para algo más grande. Cuando creemos, pasan cosas increíbles. Elige creer. Elige visa. El día que creamos, la línea top de San Fernando nació. La salchipapa. El pan con jamonada. Y los chorizos a la parrilla. Disfruta la línea top de San Fernando. La buena familia. Tenemos un compromiso que no podemos parar y que nos invita a unirnos para construir sueños, sonrisas y oportunidades. Hoy más que nunca podemos ayudar a alcanzar esta meta que nos une como ciudadanos, como país. Únete. Mostremos que podemos. Teletón, 8 y 9 de septiembre. Dona ya. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas, anota bien Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar. Salsa de hoy. Salsa de siempre. Aprovecha cientos de oportunidades únicas en restaurantes. Disfruta en Pizza Hut. De una pizza grande a solo 19 soles 90. De tu sabor preferido. Pagando con tu CMR o débito banco falabela. Dentotriplexión mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento me aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca, limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dentotriplexión, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Este martes. Hazlo, Francisco. La vida de Francisco. Tú sabes que yo no podría vivir con la muerte de mi hermano sobre mi conciencia. Cásate con él, Margarita. Por favor, cásate con él. En las manos de Margarita. ¡Abre la puerta, Francisco! ¡Francisco, abre! Amarte así. Este martes a las 4 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Y muy pronto, una luz de esperanza. Continuamos en el programa, señores, y regresamos con Yolanda Medina, cantante de cumbia, muy conocida, al igual que Marisol, la faraona de la cumbia. Y ahora se encuentran en un enfrentamiento ya legal oficialmente. Yolanda, en nuestro programa, acaba de certificar que denunciará también por difamación y daños y perjuicios a su reputación e imagen ante lo que viene pasando y abordando en redes sociales y con esta mención en la cual las indican del amante, de la expareja de Marisol. Pero Marisol va a mandar, ya estaría en camino, la carta de Marisol, la carta notarial donde le da 72 horas a Yolanda para que pueda rectificarse en algunas palabras que habría mencionado Yolanda dentro de lo que se expresó producto de lo que en las redes la vienen atacando hacia la señora Marisol. Vamos a escuchar nuevamente lo que la carta notarial de Marisol, la faraona de la cumbia, le pide a Yolanda que se rectifique en 72 horas, 72 horas de edad para que ella se rectifique de las palabras que soy una mujer hipócrita. Ojalá vamos a escucharlo, adelante, vamos a escucharlo. Que soy una mujer hipócrita y baja, que soy una mujer bipolar, que ingresé a un show suyo a querer pegarle, que soy loca y que a mí todos mis maridos me han dejado y me han sacado la vuelta, entre otros adjetivos. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Le exijo se rectifique en un plazo máximo de 72 horas de las versiones vertidas por su persona en mi contra. Pero, ¿qué dice abajo? Porque es importante lo que dice abajo. Si en caso no sucediera el hecho, dice no, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que corresponden. Si en caso Yolanda no se rectifica dentro de las 72 horas, la faraona de la cumbia Marisol estaría querellando a Yolanda Medina por difamación. ¿Pero qué sucede ahora? Yolanda y su abogada doctor Pablo Bergaray acaban de certificar y confirmar en el programa que ellos denunciarán formalmente a Marisol por los hechos vertidos hacia su persona y reputación e imagen de Yolanda Medina. Doctor Bergaray, ¿qué ejecuciones legales van a tomar ustedes? Lo primero que vamos a hacer es esperar a que llegue formalmente la carta porque sin ello no podemos nosotros especular respecto a lo que pudiera llegar en ella. ¿Llega sumada a las cartas a qué procedería? Primero lo analizamos y posteriormente vamos a responderla dentro del plazo de ley que establece la forma y circunstancias que también establece la ley. Eso es lo primero que vamos a hacer. De acuerdo a ello vamos a iniciar las acciones legales como también remitir una carta notarial porque ese es el requisito para poder denunciar penalmente por el delito de difamación. Eso es lo que vamos a hacer. Yolanda, una pregunta que seguramente todo el país está haciendo en este momento y que de repente dirán ¿por qué la ley no le pregunta? ¿Por qué Yolanda se mencionaba que tú en ese entonces eras amante de George la expareja de Marisol? ¿Fuiste o no fuiste el amante? ¿Fuiste la enamorada? ¿Fuiste la novia? ¿Fuiste la firme? ¿Quién fuiste en la vida de la expareja Marisol? Yo siempre he sido una persona que he sido frontal, ¿no? Yo sé que existen mujeres que también a veces son engañadas, ¿no? Siempre he puesto el punto sobre la I. Yo al señor Núñez lo conocí con otra novia. Es más, su novia trabajaba para mí, era mi bailarina. ¿Qué? Entonces, tengo también, a ella la tengo de testigo porque tuvieron una temporada de noviecitos y todo, terminaron ellos y luego yo inicio con él. Ok. Entonces, yo sabía que él tenía un bebé con Marisol, lo sabía, obviamente, sí, pero yo soy una persona que creo que un amante se esconde detrás de él. Yo nunca he tenido que esconderte con él porque obviamente siempre he tenido las cosas claras para mí, ¿no? Y en todo caso, si es que, como se dice, no hay que poner en duda porque también hoy día en la mañana me lo preguntaron y si quizás él le estaba engañando a las dos, ¿no? Porque puede haber pasado quizás cosas en el pasado que yo no las sé, pero yo siempre enfrenté. Yo llamé a la señora, la señora se ha sentado a hablar conmigo. O sea, no es que aquí no haya habido una conversación entre ella y yo. Sí la hubo. Porque hay tantas cosas que se vienen diciendo al respecto y que la perjudicada han sido las dos en realidad porque hasta Marisol ha podido sacar un video en sus redes sociales mencionando a su familia, a sus hijos, por todo lo que viene enfrentando, pero tú también eres parte de esta afectación porque ahora vienes siendo atacada en las redes sociales. Yo he sido afectada, en el año 2000 fue afectada hasta me agredieron en un mercado por lo que pasó hace muchos años porque la señora en ese entonces no era conocida. Si bien es cierto en el año del año 2000 al 2006 nosotros reinábamos como cumbia femenina con Aguabella y Almabella. Ella no era, era una completa desconocida en ese tiempo. Ella trabajaba en orquestas. Marisol creo que viene a hacer su carrera a partir de 2007 y 2008. ¿Verdad? Entonces la pública en mi pueblo como ella lo llama era yo. ¿Eras tú? Así es. Ella no era conocida en el norte. No, en ese tiempo no. Ella cantaba en agrupaciones pequeñas pero es más, yo he trabajado con Marisol en una orquesta llamada Son Latina. Hemos trabajado juntas. Qué terrible todo lo que está sucediendo y pasando porque las dos tienen, repito, carreras intachables. No, pero justo que te hablaba. ¿Qué es lo más doloroso? Yo me siento muy bonita porque yo en todo este tiempo de mi carrera jamás mencioné a Marisol cuando me pedían opiniones sobre ella o bien o mal nunca las di porque yo pensaba que su vida es su vida personal, nunca me he referido a ella. Es más, siempre se lo dije y siempre le he hablado con el padre de su hija me parece que ella tiene una carrera admirable. Yo aplaudo sus éxitos. Yo no puedo ser egoísta en no decir ella es una gran artista, es una gran cantante. Porque ella nunca dijo ¿sabes qué? No me pregunten eso, yo no sé nada, chao, adiós. ¿Por qué crees que ella dijo que sufrió y todo? ¿Por qué seguir con algo que no... Eso es lo sorprendente. Para mí me sorprendió mucho porque yo incluso dije esto, la única que puede parar esto es Marisol. Y justamente hablando de los ataques en redes sociales tenemos un pantallazo señor director póngalo por favor que nos ha entregado Yolanda donde efectivamente Marisol le pone me gusta a la entrevista que hace esta periodista que hace unas semanas también te había denunciado por agresión Yolanda y le pone me gusta a esta entrevista ¿no? Marisol le pone me gusta es su página oficial de Marisol y con esto Yolanda quiere indicar que Marisol prácticamente habría firmado o habría digamos apoyado a lo que ella misma habría comentado dentro de esa entrevista fomentando que los seguidores de su página la atacaran ¿verdad? Ustedes pueden leer en esta entrevista cómo me atacan y cómo comienza a firmar la gente acerca de mi persona y a sacar sus propias conclusiones Ah, el silencio de la señora Marisol quiere decir que sí fue El silencio y era contundente cada respuesta como para que ella le ponga un me gusta a tantos atropellos que hacen hacia mi persona si ella de repente ni siquiera hubiera ignorado porque no es que le están preguntando por Pepita Pérez ella le está preguntando si fui o no la amante de la señora Yolanda Medina y lo único que hace es sonreír mofarse reírse cada instante sus muecas y simplemente decir yo he sufrido yo he dolido no quiero recordar por sus hijos por los míos entonces ¿de qué hablamos? La verdad que vamos a ver qué sucede en los próximos días ya con la carta notarial que se debería mandar y que era la doctora Carla Vizo que sería la abogada de Marisol es la que está preparando la carta notarial y esperemos que realmente esa situación pueda acabar por el bienestar de ambas son mujeres y no pueden estar enfrentándose no pueden estar atacándose señores en ninguna parte mujeres bellas con trayecto inteligente y exitosas doctor nos informará pues no cómo van a proceder después de que reciban la carta formalmente para estar al tanto de lo que pasa gracias Yolanda gracias Yolanda por haber estado con nosotros y por haber respondido todas las preguntas que hemos hecho pero bueno nos vamos afuera del canal ahorita en este momento nos vamos con Lucho Santos ahí está estás con vacunín ¿cómo se llamaba? perdónenme vacunín con vacunín continuamos en la campaña a nivel nacional contra la COVID-19 y con mi amigo vacunín Mariana las últimas recomendaciones palabras finales por favor así es Lucho bueno nuestras palabras es que el Ministerio de Salud sigue invitando a toda la población a no bajar la guardia tenemos que vacunarnos tenemos 8000 puntos de vacunación en todo el territorio peruano y recordarles a todos las vacunas son seguras efectivas de calidad y completamente gratuitas listo seguimos entonces nos quedamos acá con la campaña de vacunación junto con vacunín y se invita a todas las personas que puedan seguir viniendo los trabajadores y como lo dice nuestra amiga Mariana a toda la población a nivel nacional gracias Lucho por habernos informado y las últimas recomendaciones señores me sumo que por favor se puedan vacunar con esta variante nueva de la COVID-19 a todas las familias peruanas no descuidemos nuestra salud no solo nos debemos quedar con las cuatro vacunas que nos hemos ejecutado en nuestro cuerpo para cuidar nuestra vida y nuestra salud sino también hay más que debemos emplearla para bienestar de nuestras familias peruanas pero bueno me despido nos vemos mañana a 13 en punto de la tarde aquí por Panamericana chau chau